¿Estás buscando una cámara que tenga buena calidad de foto, buena calidad de vídeo y que tu bolsillo no sufra mucho? Pues estaros todos y todas atentos a este vídeo. Bien, pues bienvenidos todos a COTEX, bienvenidos a la tecnología en tu casa. Y sí, vamos a hablar de la Xiaomi Yi Mi 1, ¿vale? Estamos hablando de que esta cámara de Xiaomi, evidentemente, sería la primera cámara que tiene Xiaomi sin espejo, ¿vale? O sea, encima también con objetivos intercambiables. Vamos a hablar un poquito de esto, también deciros que yo no soy ningún profesional ni de vídeo ni de fotos, ¿vale? O sea, de canales de tecnología, evidentemente, pero son cosas que también voy probando. Y de cámaras, pues en concreto, no soy ningún profesional, entonces voy a hablar de usuario a usuario. Voy a dar mis experiencias con esta cámara, ¿vale? Y ahora precisamente esta cámara está grabando directamente lo que estamos haciendo, ¿vale? O sea, esta cámara llevo ya muchos meses, pues si creo que ya lo tengo un año o si no lo ha cumplido ya, lo tiene a puntito. Y con esta cámara he estado haciendo los vídeos, entonces la verdad es que yo creo que la calidad es muy muy buena. Pero vamos a empezar primero hablando. Vamos a hablar un poquito de la estética, ¿vale? Esta cámara tiene una estética, la verdad, muy bonita. Es verdad que en este caso en concreto es la plateada, a mí sinceramente me gusta más la negra, pero es que esta me la compré de oferta. Y claro, evidentemente te vas donde, en lo que hemos dicho, el bolsillo. Y veremos por qué esta cámara, según el precio, puede valer más o menos la pena. Lo bueno que tiene es que es una cámara pequeña y manejable. O sea, que aquí no vais a tener problemas, no vais a llevar un armatoste, que en este caso a mí me gusta muchísimo. Pensad que estos materiales Xiaomi siempre pone bastante buena calidad en todo esto y aquí no lo voy a negar. O sea, tú lo coges la cámara y no te parece plasticoso. Al menos la calidad de los componentes estéticamente es muy buena. Deciros que en la caja, bueno, pues evidentemente lleva un cargador, que a mí en este caso me venía un cargador inglés o chino, yo no lo sé. Con su cablecito, la cámara, ¿vale? Como en la cámara puedes cambiarle los objetivos, evidentemente lo puedes poner y quitar. La cajita pues bastante calidad, está bien, va bien protegida, pues te la quieres llevar en cualquier momento. Vamos a hablar un poquito, aparte de la estética, un poco qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Y por eso, sobre todo ahora mismo enfocado al exterior. Bueno, estéticamente en este caso, ¿vale? Esta cámara no lleva flash, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la opción de que si quitamos este plástico, podemos comprar un flash externo y de esta manera ponerlo, ¿vale? Directamente, como podéis ver, aquí serían los modos. En este caso de arriba, pues como hemos dicho, lo del flash, la ruleta para poder ir cambiando de tipo de modos, ¿vale? Esto sería sobre todo para en el caso de clavar manual y quieras modificar, pues la apertura de luz y todo, pues también viene incluido. Y el botón de hacer fotografía, ¿vale? En este caso sería así y el modo de grabar, ¿vale? Es deciros que cuando grabamos se hace un poquito de zoom, en este caso. Y bueno, aquí podemos parar la cámara, ¿vale? En este caso, en el lado derecho, ¿vale? Tenemos una conexión micro HDMI, ¿vale? La tarjeta micro SD y un USB que me hubiera gustado también que tuviera tipo C, pero bueno, es que esta cámara ya tiene un quimpecillo y eso aún no estaba en su momento en auge. Entonces, deciros aquí que esto viene también en la cajita para poder llevar tu cámara que parece de cuero y es de muy buena calidad. En la parte de abajo, pues evidentemente aquí, pues podemos abrir y se encuentra la batería que se quita de manera muy sencilla y se pone también de manera muy simple. Y la parte derecha, pues podemos ver, yo creo que esto tiene que ser el micro, ¿vale? Y podemos ver que está ya por lo más limpio. En este caso, pues aquí deberíamos ver la pantalla de 3 pulgadas y aquí, bueno, voy a encenderla para que la podáis ver. Y aquí podemos ver los modos de rejilla o incluso si quieres, le das al play, bueno, vamos a ver la foto, lo que has hecho o has grabado en esto en concreto. Deciros también que en este caso, pues en este objetivo, lo hagamos más o menos y en el caso del manual, aquí controlamos el enfoque. Sobre el papel, como podemos ver, una estética muy bonita, con sus cositas, como he dicho, monta un sensor Sony IMX269MTC de 20 megapíxeles que graba en 4K, ¿vale? Y eso es un punto muy bueno de esta cámara. O sea, hay poquitas cámaras a este rango de precios que graben a 4K. Después hablaremos un poquito si los móviles o no valen la pena, ¿vale? También graba a 1080 a 60 FPS, porque 4K iría a 30 FPS y crea, bueno, pues evidentemente en el modo de la fotografía, crea también los archivos RAW. Tiene una pantalla táctil de 3 pulgadas, ¿vale? No está mal, me hubiera gustado que fuera retráctil, o sea, que puedas mover la pantalla porque yo cuando me grabo no me veo. Simplemente estoy mirando la cámara y sé que hay cámaras que le mueves la pantalla y eso es un punto que hay que pensarlo cuando no la compramos. Pese solo 180 gramos, la verdad que es muy poquito para ser una cámara. Esta cámara puedes comprarla con un objetivo o dos objetivos de base, ¿vale? O sea, ya sabemos que son intercambiables y lo mejor de todo es que tienen hasta más de 50 objetivos intercambiables de otras marcas. Pero, en este caso, mi objetivo, que solo lleva uno, que me compré en este, en de oferta, ¿vale? Lleva el objetivo de un zoom de 12 x 40 milímetros, ¿vale? Equivalente a 24-80 en las cámaras full frame. Entonces, el zoom no es muy bestia, no es un gran zoom, pero la verdad es que para hacer un poco de zoom sin perder calidad. Y, claro, lo bueno es que aquí tiene Xiaomi, que creo que lo ha hecho muy bien, como os he dicho, que tiene hasta más de 50 objetivos intercambiables. Eso es un punto a favor porque a lo mejor te compras la base y después encuentras un objetivo de mejor calidad que el que lleva. Porque, generalmente, el que lleva está bien, pero hay puntos que aflojean que vamos a ir hablando un poquito más adelante con el tema calidad foto y vídeo. Deciros que tiene la ventaja también de que puedes poner hasta 512 gigas de memoria interna. Vamos a explicar un poquito el sistema operativo, qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado. Respecto al sistema operativo, como veis, me veis ahí reflejado, ¿vale? En este caso lo tengo en modo automático, ¿vale? Ahora os enseño algunos modos que tiene. Pero bueno, si deslizamos de izquierda a derecha, la ISO que queramos, que no, está en automático. Sale también en automático, balance de los blancos, como lo quieres, si lo quieres nublado, sombras soleado, modo de medición y el modo de enfoque. Vale, yo por ejemplo, en mi caso, en los vídeos, porque no sé si ya habéis dado cuenta que alguna vez en los vídeos se me desenfoca un poco. Y ahora estoy haciendo esto y parece ser que no me desenfoca tanto. Claro, autofoco simple, que es automáticamente, enfoque automático continuo, que está continuamente intentando coger lo que tú has dicho y quieres que coja. El enfoque manual, ¿vale? Que como os he dicho, sería a través de aquí. Y el enfoque manual, el enfoque máximo. Lo que hace el enfoque máximo es darte una seña de lo que estás cogiendo, ¿vale? El disparo táctil, que si quieres darle a la pantalla y echa la foto y detección de rostro, que esto identifica la cara. A mí, sinceramente, no es que me haya ido muy bien, ¿vale? El HDR si lo quieres, el modo conductor. En este caso, el modo conductor lo que hace es si quieres hacer unos disparos rápidos para hacer muchísimas fotos. Y la verdad es que lo hace bastante bien. Ajuste de conexión, ¿vale? En este caso, para que se conecte por Wi-Fi, para que puedas descargar la aplicación y puedes conectarlo a la cámara, ¿vale? Que la verdad es que lo bueno que tiene esto es que al tener Wi-Fi y al tener Bluetooth, puedes echar fotos y ver las fotos de la cámara a través de tu propio móvil. Eso es una cosa muy a su favor. ¿A qué me refiero? Que si tú quieres echarte una foto de manera, con una distancia, ¿vale? Y no quieres poner temporizador, pues con el móvil la echas, ¿vale? Y también todas las fotos que tengas aquí en la cámara las puedes ir viendo. Es verdad que la conexión no es que sea extremadamente rápida, pero, oye, es una función, la verdad, que viene genial. ¿Vale? El lapso de tiempo, ¿vale? Que queramos ir a, ya sabéis, la velocidad, que vaya mucho más rápido una imagen. Y bueno, y aquí tenemos las calidades. A mí, a Full HD de 60 FPS, que al final lo que todo es más o menos interesa, a 2K o a 4K. Eso en el vídeo. El aspecto de imagen, ¿vale? Normalmente ya va según un poquito, según cada uno. Yo lo tengo en 4 tercios. Y bueno, la configuración es básica. Aquí ponen el sonido siquiera, el sonido obturador, sonido, un poquito todos los soniditos. ¿Vale? Modo de flash, que en este caso no tendrías que tenerlo. Y que la de imagen, ¿vale? Normalmente, bueno, tiene base de 20 megapíxeles, se actualizó hace un tiempo que es por interpolación. Supongo que será una mezcla de híbrido y ahí no parece que lo aconsejen mucho. Configuración de tarjeta, pues si la quieres formatear, llevar cuidado que a mí me pasó un día que al llevar, si la pantalla táctil lo llevaba en el pecho, con el pecho de barriga, se ve que no sé cómo llegó. Pero se me dio a configuración, tarjeta y se me perdió todo. La iluminador AF, el autorreproducción, ¿vale? Que te reproduce un poquito la imagen que has echado. La rejilla visualizada, que es cuando quieres echar una foto te sale siempre en una rejilla para tener una orientación. Y modo anti-vibración, ¿no? Que eso es para que no te vibre. Aquí podemos ver el firmware. Bueno, aquí según el modo que vayas cogiendo, pues tienes diferentes opciones. ¿Veis? Como veis en esta, pues tiene retrato paisaje deportivo. Pero en este caso lo que hace, sobre todo, es enfocar, si por ejemplo es nieve, supongo que los blancos lo hacen muchísimo mejor, si es una puesta de sol, que identifiquen mejor lo que estás intentando hacer. Pero bueno, ahora ya vamos a lo que nos interesa. A lo que en realidad compramos la cámara. ¿Vale? O sea, lo que nos gusta. Bueno, en este caso, con este objetivo, estamos hablando con el objetivo base. No vamos a abarcar, es que yo me he comprado un objetivo. Bueno, evidentemente ahí va a haber mejor calidad. Pero vamos a ver el objetivo base que tiene este Xiaomi y el objetivo que eso les he dicho yo. A ver, la verdad es que este objetivo en fotografía diurna me ha encantado. Me ha encantado, sinceramente. ¿Por qué? Porque cuando, en muy buenas condiciones de luz, o en buenas condiciones de luz, la verdad es que aquí la fotografía viene genial. O sea, no tienes ninguna pega cuando vas a echar ninguna foto. Su modo automático lo hace bastante bien. Es verdad que cuando haces la foto de manera muy cercana, te va a regular. Y a los que son un poquito más profesionales, en el modo manual, pues te van a hacer mucho mejor. Deciros que yo casi, casi todas las fotografías, casi todas, lo he hecho en modo automático. Porque como he dicho, no soy ningún profesional y a lo mejor un profesional coge esta cámara y hace maravillas con las fotos en view. Os voy a ir dejando un poquito algunas imágenes que he echado con la cámara para que así las podáis ir viendo. ¡Gracias! 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 Pero bueno, ya pasamos a la nocturna. ¿Vale? La nocturna aquí es donde vemos que el objetivo sufre, que es de buena calidad pero no hasta el punto de echar muy buenas fotos en la oscuridad. Yo, sinceramente, tengo muy pocas fotos de noche porque, sinceramente, con la cámara que tiene, la echas y te quedas un poco, te sale como muy grumoso, muy borrosillo algunas zonas. Se nota que no resuelve muy bien cuando hay luz, cuando no hay luz, no coge toda la iluminación. Como has dicho, a lo mejor en manual sí que sería muchísimo mejor, pero ya estamos hablando en automático. Pero ahora ya vamos al vídeo, ¿vale? En este caso, el vídeo me parece que es una de las cámaras más económicas que puede grabar a 4K. ¿Vale? Deciros una cosa. O sea que mucha gente no lo sabe. Aunque esta cámara se puede grabar a vídeo a 4K y creo que tiene muy, muy buena calidad de vídeo, tiene una pega, que es una cámara de fotos, enfocada a una cámara de fotos. Y no sé si es porque están, bueno, me estoy hablando con uno que sí que es profesional, que muchas cámaras de fotos, incluso cámaras de fotos muchísimo más mayores a este, como se consideran cámaras de fotos y no vídeo, están reguladas. ¿A qué me refiero? Pues en este caso, esta cámara solo puede grabar a vídeo a 4K 7 minutos como a 27 segundos. Y eso para mí es una pega, a 1080 a 60 FPS tendrías hasta media hora de grabación continua. O sea, pero la verdad es que aquí la calidad de vídeo para mí es muy, muy buena. Y aparte tiene dos o tres modos que la verdad es que son bastante buenos y valen la pena. Bueno, y ahora vamos a hablar de los puntos fuertes, puntos, o sea, los pros y los contras. ¿Vale? Uno de los pros es que graba 4K y te dices, bueno, tampoco es un pro. Bueno, es que ya verás que en muy pocas cámaras a este rango de precio, estamos hablando de que de salida en su momento con un objetivo vale entre unos 400€, ¿vale? Pero lo ponen muchas veces de oferta y a mí me costó 220€. La verdad es que por ese precio, nueva, ¿eh? O sea, estamos hablando de nueva. Por 220€ es una ganga y la ponen muchas veces de oferta. O sea, si la veis por 400€ y pico, si os queréis esperar, lo más probable es que la veáis mucho más económica. Entonces, por ese precio pocas cámaras graban a 4K. Vale, es un... La verdad es que es un sensor muy bueno. O sea, es un sensor muy bueno, sobre todo se nota en... Es muy bueno sobre todo en diurna, ¿vale? En ese aspecto. Muy buena conectividad como hemos hablado. O sea, que tenga tantas cosas me parece muy, muy bueno. Ahora, aunque al mismo tiempo creo que le faltan dos o tres detalles. Y después es que es compatible con más de 50 objetivos. O sea, si queremos subir un poquito la calidad de fotografía, la calidad de vídeo. Nos compramos un buen objetivo que sea compatible. Y la verdad es que aquí es un punto muy, muy a su favor. Y un punto que puede hacer que te lo compres o no te lo compres. Las contras. En las condiciones de poca luminosidad, la verdad es que cuando echas de diurna te quedas sorprendido de la buena cámara de fotos. Y cuando te dicen, ¿cómo es posible que de diurna haga tan buenas fotos? Y después de noche sea tan penoso. Porque la verdad es que algunas veces llego a pensar que es bastante penoso. Incluso te quita las ganas de echar fotos por la noche. Es que yo eché dos o tres y dije, ¿en serio? Y dejé de echar porque es que sinceramente no me parecía. Cuando es medio lúcido, eso medio que, pero ya no empieza a convencerte. Y la verdad es que aquí la batería es muy flojita. O sea, 900mAh no le dura mucho y tienes que estar, cuando llevas medio día, bueno no, medio día no. Poco más de medio día encendida todo el rato, al final no le cuesta. O sea, tienes que llevar una batería extra o cualquier cosa. Y un punto, que bajo un buen punto de vista, vamos a dejarlo los puntos neutros. Que ya sabéis que aquí hacemos pros, contras y neutros. Que los neutros son, mi opinión, que me hubiera gustado. Pero que tampoco vamos a sacarlos como contra. Sobre todo para el rango de precio y por el precio que se suele comprar. ¿Vale? Que lo ponen muy a precio bajito. O sea, lo bueno es el punto que creo que debería haber puesto. La pantalla giratoria, porque al fin y al cabo, si te compras esta cámara, quizás es para grabar, para no estar dándole caña tanto al teléfono y todo. Y también me hubiera gustado que directamente llevara un jack para poder grabar directamente. Porque si no, tengo que también estar grabando el audio. Si lo quiero un audio mejor, que no sea solo el de la cámara. Normalmente hay mucho eco, hace mucho ruido, el ruido exterior y todo. Lo coge todo. En este caso, me hubiera gustado. Pero son puntos que deberían, que deberían haber pensado o creo que para mis necesidades, quizás sí que valdría la pena. Bueno, a todas las personas no da igual. Por eso lo pongo como neutro. Bueno, ahora mi opinión. ¿Vale la pena comprarse esta cámara? Bueno, pues según al precio que lo compréis. Quiero seros sinceros. A ver, es una cámara que si la compras por 220 euros, como yo lo compré, 230, 250, como mucho 300 euros, vale la pena. O sea, es una cámara que tiene muy buena calidad, sobre todo en fotografía de una. Muy buena calidad de vídeo, vale. O sea, que pensar que aquí estoy grabando cerrado con focos, pero es que si lo haces fuera, con buen paisaje y todo. Es muy, muy buena. Y la verdad es que es muy manejable. Es muy manejable y el tenerlo a este precio, creo que hay o no hay cámaras que te ofrezcan esta calidad. Si vale 400, 500 euros, diría que sí, pero si hay alguna oferta, alguna cámara que la hayan puesto de oferta, que son más caras, normalmente estamos hablando de ofertas, quizás plantéatelo. O sea, si ves que vale 400, 500 euros, mira a ver si hay alguna cámara que sea un poquito, aunque haya sido más cara, o poniendo un poquito más, sea mejor que esta. O sea, esto es importante. Ahora, si baja de los 300 euros, creo que no hay ninguna cámara que supere a esa. Si hay alguna, por favor, decidme en los comentarios. Y yo he encantado para poder verla, examinarla, compararla, porque para eso estamos. Vale, una cámara que a mí me está haciendo una funcionalidad brutal, porque estoy grabando todos los vídeos con ella. Ahora, si tienes un buen móvil, vale la pena tener esta cámara. Sinceramente, si tienes un teléfono móvil, estamos hablando de los últimos modelos, de muy buenas cámaras. Me costaría aconsejarla, a no ser que lo hagas como lo estoy haciendo yo. Pero lo estás usando para, solo y exclusivamente, tu canal de YouTube, para empezar. Para empezar, te compras algo que vaya bien, pero que no sea un precio. Pero, teniendo la calidad de vídeo que tienen hoy por hoy las cámaras, de los teléfonos móviles, ya te tienes que ir a una cámara superior, a lo mejor superando cierto dinero bastante importante, para ver que supera la calidad del teléfono móvil. Y yo creo que no vale la pena, tanto en foto como en vídeo. Yo estaba hablando de que tengo un Pixel, y la verdad es que el Pixel echa unas fotos y hace unos vídeos espectaculares, y la verdad es que la cámara la ha dejado un poco atrás. Ahora, también el Pixel, su precio es totalmente distinto a esta cámara, y el Pixel me lo compré de oferta, y es casi el doble. O sea, y fíjate, y lo pillé de muy buena oferta. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo de la Xiaomi Yi Mi 1. Cualquier cosa que vosotros habéis visto, cualquier cosita que os guste, o no os guste, por favor, decídmelo aquí en la caja de comentarios. Y recordad, que Cottage, y la tecnología, está en tu casa.